La vinimos a buscar porque va camino a la estrellata. Hola, Julie. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, recién llegada. Ay, sí. No lo puedo creer. ¿Cómo fue la experiencia, Marcelo Tinelli? ¿Los 100 jurados levantados? No, no, no. Fue tremendo. Algo que todavía no lo puedo explicar. No me acuerdo lo que hice. No me acuerdo lo que dije. No me acuerdo lo que me dijeron. Es como... ¡Por Dios! Quiero contarles, porque en realidad estuviste en el casting de Televisión Literal. ¿Hay imágenes de eso? Sí, hay imágenes de eso. Yo salí cantando porque estuve a la mañana y estabas vos. Vos nos hacías cantar. Temprano, muy temprano. Era muy temprano. Pero sí, tengo fotos. De hecho, está Pili también, que ya estuvo en la primera temporada. ¿Qué pasó, digo, en esta segunda convocatoria? Porque en la primera no había sido convocada y ahora... No me lo esperaba. No me lo esperaba porque pasó mucho tiempo. Y cuando empecé a ver el programa, digo, bueno, ya empezó, ya está. Será un año normal. Y me agarraron de sorpresa. Yuli, contale a la gente por qué se levantó todo el jurado. Decimos, hasta Packer levantaste. Las palabras fueron hermosas. Patricia Sosa, en su debut, también tuvo palabras muy lindas para vos. Ay, sí, yo no lo podía creer. Cuando lo vi, porque en el momento, yo me nuble, no sé, hice lo que sentí, pero cuando me vi ahí y las cosas que me dijeron, que me acuerdo, por supuesto, mucho lo que me dijo Patricia Sosa, porque eso de que es un don que hay que compartirlo, es como, guau. Y me lo dice una grosa de la música. Dos devoluciones hermosas. Yo no lo puedo creer. Yo estoy volando. Estoy en un sueño, como si mañana me iba a despertar y fue todo un sueño, viste. ¿Para el tema lo elegiste vos, Yuli? Sí, sí, sí. Lo fuimos coordinando con las coaches, que son unas genias también. También, esta gente está todo el día laburando y siempre con una sonrisa y no se cansan. Es algo admirable. ¿Sueños cómo te ves? Porque ahora en adelante siguen distintas etapas. ¿Sos finalista de esta primera ronda? Es tremendo. Es un sueño cumplido. Y bueno, ahora a creer más en mí misma y a seguir peleándola. A seguir peleándola y seguir, como le digo a mis hijas, el lema que tenemos es intentar, intentar y no rendirse nunca jamás. A capela un poquito para Telenoche, algo que lo hiciste en el casting, ahora lo pedimos porque ya que estuviste ahí, 100 jurados se levantaron. Dale, dale, te hago una de mis canciones favoritas. ¡Gracias!